¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les quito un segundito nada más para invitarlos cada martes, hora 21, en la pantalla de Televisora Regional Unimar, para disfrutar y vivir el sin vueltas de cada semana, con temas de actualidad, con el debate, con opinión, con todo lo que concierne a Marco Juárez y a la región, proponerlo a partir de esta mesa, que cada martes a la hora 21 lo hacemos desde Televisora Regional Unimar. Abrazo enorme y cuento con ustedes seguramente. ¡Gracias!